Doctor Emilio desde Madrid, Cubano Libre, desde Madrid, hoy 13 de septiembre. Vamos a abordar de manera bien breve y bien precisa la posición de Gremio Médico Cubano Libre con respecto a una tendencia que hemos estado observando en los últimos tiempos, especialmente en las últimas semanas, concretamente en este último verano, con respecto a ciertas publicaciones que salen a las redes con temática de salud, con temática de medicina, con temas que involucran al sistema de salud en Cuba, denuncias, personas, familiares que salen presentando casos de mala praxis, de negligencias médicas, de situaciones lamentables en instituciones del sistema de salud cubano, de instituciones de salud, hospitales, policlínicos, el accionar de algunos médicos en conclusión. Todo lo que ya hemos visto que sale a la luz pública con la precariedad del sistema sanitario cubano y la sanidad, pero queremos alertar, advertir y desmarcarnos como plataforma. Los seguidores, los que nos conocen y los que forman parte incluso que son miembros activos y afiliados a Gremio Médico Cubano Libre saben que nuestro compromiso con el ejercicio de la medicina y especialmente con los detalles que tienen que ver con la ética y de ontología médica, además de nuestro compromiso con el rigor científico y la verdad, es incondicional. Es, o sea, no admite ni siquiera, ni siquiera la más mínima concesión a la violación de ningún elemento que involucre la ética médica, que involucre la vulneración de la privacidad, por ejemplo, de los pacientes o de las familias, o que involucre cualquier tipo, ni siquiera así con guantes de seda que implique la vulneración de la ética médica. ¿Por qué queremos alertar esto? Porque hay una tendencia en ciertas publicaciones que vemos que se hacen incluso viral, que incluso se filtran a determinadas plataformas y medios independientes de la prensa independiente, que sin respetar el más mínimo rigor científico, o contrastar las fuentes, o revisar la metodología en la cual ha sido expuesto determinado caso clínico, ahí mismo se viralizan y bueno, realmente es lamentable, porque además esto, en algunas oportunidades, vemos que las fuentes son médicos, son colegas nuestros que firman determinadas publicaciones y que son los autores de esas publicaciones y realmente les dejan mucho que desear. La Junta Directiva del Gremio Médico Cubano Libre hace pública su demarcación absoluta de este tipo de publicaciones que son de supuestas temáticas médicas, pero que no cumplen, no cumplen la metodología necesaria para ser expuesto a un caso y mucho menos cumple, por ejemplo, voy a hablar en términos generales, la exposición de los rostros de cuando los pacientes son, por ejemplo, menores de edad, a veces se exponen con el rostro del niño o de la niña y ya el colmo es que incluso estamos mirando que se exponen partes íntimas de los genitales o la región anal, perianal de estos niños o niñas con la intención, con la clara intención de denunciar precariedad del sistema de salud, pero no está observándose determinados elementos éticos que deben ser respetados. Realmente yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto, porque a lo mejor tenemos la intención de hacer algo para desmontar, para mostrar, para denunciar a las cosas negativas que ocurren en Cuba con la sanidad, pero nos estamos exponiendo porque se están violando códigos de ética médica. Ese gremio médico cubano libre no aprueba, no comparte, no se hace eco y jamás van a ver en nuestras plataformas ese tipo de publicaciones. Así que por favor, si alguien de alguna manera nos involucra o consideran que tenemos que ver con esto, no. Gremio médico cubano libre no. Los invitamos una vez más a revisar todas nuestras publicaciones, todas nuestras plataformas, todos nuestros canales, toda nuestra participación e incluso en medios de comunicación o plataformas alternativas, incluso en medios internacionales y van a observar que no es el estilo de gremio médico cubano libre. No, no lo es. Entonces tengan un buen día, un buen martes, un abrazo a todos, un beso, los queremos. Buenas jornadas. Un beso.